Música Excelente recorrido por todo lo que hace al sistema de oble de cloaca, ¿no? Sí, Fernando, gracias por estar ustedes acá también, bueno, Walter, vos, la gente del estadio del canal que está en el día, está por ahí en el centro, no lo detectamos, acá tenemos el sur, somos la primera trinchera Bueno, esta obra que, como lo decía recién, ahí hablando con el ingeniero a cargo de la obra, lleva sus primeros 300 metros, el próximo miércoles va a tener la primera certificación de Córdoba de Intracción de Recursos Hídricos, que son los responsables de la obra ante el Banco Internacional de Desarrollo, ante el BID, que es el que financia la obra, entonces es una obra de 5 mil metros, tiene un tiempo todavía, es el comienzo Pero bueno, que a lo que uno puede ver, a los controles que se está haciendo del municipio con los profesionales municipales, la obra marcha al ritmo esperado, más allá de que empezó más tarde, por la cuestión de la pandemia Pero marcha al ritmo y con la calidad de obra que uno esperaba, es decir, es una empresa de mucho prestigio, Michelotti, y bueno, esperemos que esto pueda estar para los primeros meses del próximo año, para ya comenzar a trabajar con lo que es la red domiciliar En un proyecto que ya hemos tenido reuniones con la cooperativa, el diálogo, no reunión puntual, pero sí, el diálogo sobre este tema para ver cuáles son las alternativas que también va a tener que ver, la situación económica va a tener mucho que ver en lo que va a ser, cómo se va a disponer del funcionamiento de la obra En materia de obras, bueno, por ahí uno dice que la gran apuesta que se está haciendo al tema del balneario, pero bueno, probablemente que también hay muchas obras también que están en prioridad Sí, sí, uno siempre habla de obras como la principal acción de la gestión y en este momento la principal es la salud, pero nosotros también le hemos dado un gran empuje a áreas que son sumamente importantes a la salud humana, como Adicción, el Consejo de la Mujer, es decir, que están relacionadas con la salud, pero fundamentalmente están relacionadas con lo humano pero no hemos descuidado el tema de obra, esta es una obra que sin duda está financiada en esta parte de los 5.000 metros de red troncal por la provincia, por el Banco Internacional, la gestión provincial pero que después nos va a quedar a nosotros, Municipalidad Cooperativa de Vecinos, en todo lo que es la red domiciliaria y que a su vez estamos trabajando en el balneario, como dijiste vos, en un concurso de idea de tener un proyecto privado, es decir, de distribuir entre los mixtos, de manera mixta, lo público y lo privado para poder disfrutar de la costanera, también disponiendo, o estando sujeto a las disposiciones que se van a tomar con el tema sanitario, con el tema salud, de lo que estamos trabajando en la plaza del barrio Carabajal, es un barrio que todavía, lo decimos Carabajal porque fue un loaqueo Carabajal, que es un barrio que todavía no tiene un nombre puntual pero que también estamos trabajando con la plaza, estamos usando recursos municipales, teniendo en cuenta que hay muchas áreas que no están trabajando y que bueno, eso tiene que ver con las acciones de obra, pero mancomunadas o mezcladas con distintas áreas municipales que todas están trabajando dentro de distintos programas, pero fundamentalmente atendiendo a las necesidades del vecino, a las necesidades de la comunidad y fundamentalmente en lo sanitario y en lo humano que es lo principal Exactamente, como siempre, gracias Gracias Fernando, gracias a vos